bien buenas noticias de nuevo no nos sorprende estas noticias en madrid se recupera tras la pandemia de una manera bastante rápida frente a otros equipos y van a volver a superar los 800 millones de facturación que es algo que no superaban desde antes de la pandemia obviamente pues lo del estadio en la situación en la que está campos cerrados y tal pues ha empeorado bastante los equipos ahora con el campo pues han subido bastante obviamente aparte toda la buena gestión que se ha hecho con ventas y disminución de sueldos y bueno la verdad que el bernabéu pues entre que no se llena y que no está están obras y no se puede llenar igualmente pues se pierde un poco de dinero al fin y al cabo pero al final pues no sé cuánto se terminará en un año más o menos estarán más o menos acabadas las obras ya se podrá llenar otra vez si es que quiera la gente no bien no tengo yo aquí todos los datos bueno no tengo otros datos no se más más o menos interpretarlos seguramente que gente en youtube que ya conocemos que saben hablar más de esto pero sí que quería informar esto que que al final el madrid se está recuperando bastante bien ya lo sabíamos se han hecho ventas duras pero bueno al final debido a la pandemia no quedaba casi otra ya vemos el límite salarial vemos que ya vuelven a superar 800 millones sin estar con el estadio lleno así que lo cual es bastante buena noticia así que me imagino que este verano sí que os ella empezará al madrid gastar un poco más de dinero después de tanto ahorro nada más que pueda hacerlo y estos son muy noticias para ir empezando otro proyecto de jugadores y de equipo así que no va aquí dicen que no perfecto va todo bastante bien y que bueno tiene pinta de que se van a superar más de los 800 a los 900 y pico todo esto lo explica el medio su playbook que debe ser algo un medio de económico sobre algo de equipos o lo que ya no lo sé pero la verdad que bastante bastante bien bastante encima cuando se abra el nuevo bernabé pues parece ser que va a generar más dinero y todavía es mejor noticia vamos superamos los mil millones ojalá así que bueno esto siempre son buenas noticias obviamente en madrid tiene presente y sobre todo futuro con la buena gestión así que bueno que siga así